Hicimos una gacetilla de prensa para difundir la ley 22.802, que es la ley de lealtad comercial, se llama, en la cual uno de sus artículos establece la obligación de exhibir los precios. Esta obligación es para los comerciantes, para los proveedores de servicios, todos aquellos que comercialicen bienes tienen la obligación de exhibir los productos con su precio correspondiente. En el caso de que sean objetos o cosas, los precios tienen que estar sobre el producto para que no haya lugar a confusión. Y siempre lo que se debe visualizar fácilmente para el consumidor es el precio final. Si existe alguna bonificación o algún descuento, ese precio tiene que estar distinguido de lo que es el precio final. Esto también ha pasado en algunas ocasiones donde el consumidor no sabe sobre qué precio se hace el descuento o la bonificación que se está ofreciendo. O si están expuestos ya con el descuento hecho. Exactamente, exactamente, sí. Así como decís. Entonces, siempre el precio final que tiene que pagar el consumidor. En el caso de los servicios, por ejemplo, en los salones de peluquería, un ejemplo común, también se deben exhibir los precios en listas, ¿sí? En listas donde esté cada servicio que se brinda en ese salón, el precio que tiene, el precio final que debe pagar el consumidor. Pasa muchas veces, María Paz, en lugares donde de repente se compra con IVA, sin IVA, y hay mucha confusión porque hay varios números y está más grande el más barato, pero uno nunca sabe lo que paga, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es otro ejemplo concreto que hemos visto gente que consulta en la oficina por esta situación, ¿no? Cuando le ofrecen un precio sin IVA o con IVA. El precio es el precio final y trae el IVA, exacto. El IVA está incluido en el precio. Entonces, siempre el precio final que pague un consumidor final va a tener el IVA incluido. Eso es así y no hay otra posibilidad. Lo que sí existe es la política comercial de cada comercio de brindar un descuento especial, ¿no? Que eso lo va a hacer sobre lo que es el precio del producto. Eso es importante, que el consumidor cuando entra al local pueda observar los precios de los productos que están para la venta. Bien. Y en el caso de ahora todas las actualizaciones de precios que hay casi minuto a minuto en todos los lugares por el aumento del dólar, ¿qué pasa si en la góndola está la, pongamos un ejemplo, la yerba, un precio, y cuando uno va a la tiqueadora ya marca otro porque está cargado en el sistema, está actualizado el precio? ¿Quién tiene las de ganar, digamos? No, bueno, en ese caso siempre se debe respetar el precio exhibido, ¿sí? Porque esa es la oferta. La oferta es con el precio que se exhibe. Ese debe ser el precio que deben cobrarle luego en la caja. No puede existir una diferencia entre el precio que está en la góndola y el precio final que uno va a pagar cuando está en la caja. Por eso es tan importante el tema de la exhibición y de qué manera se van a exhibir los precios para que esa exhibición no induzca error, ¿no? Que no lleve al consumidor a equivocarse o, claro, exactamente, o que sean precios que se exhiben de una manera tendenciosa que el consumidor no sepa en sí qué está pagando. Entonces, debe ser clara. En los casos de las vidrieras también, ¿no? El precio debe estar sobre el producto y si no está sobre el producto debe haber una lista en la vidriera fácilmente visible en la cual cada producto que se exhibe en la vidriera tenga su precio. Bien. ¿Qué pasa, María Paz, en el caso de que algún comercio no esté cumpliendo con esta ley? ¿Puede ir uno a la oficina del consumidor? ¿Se denuncia? ¿Qué se hace? Sí. Primero dejar aclarado que esto no es opcional. Esto es un deber, ¿no? Porque la ley así lo manda, ¿no? Así lo dice. Entonces, no es que hay opción, pongo o no pongo los precios. Debo poner los precios. Y en el caso de que un consumidor se encuentre en esta situación de no visibilizar los precios o no saber dónde están, puede venir a la UMIC y hacer su denuncia. En ese caso, nosotros lo que le vamos a pedir es alguna prueba. Muchas veces lo que hace el consumidor es sacar fotos. Hoy, la verdad que es... Exacto. La tecnología nos ha facilitado, por ejemplo, cuando estamos en esa situación, tener una prueba de, bueno, de esta falta a la ley. Hay multas para los comercios que... Claro, en el caso que... Exacto. En el caso que se compruebe esa multa, lo que se va a hacer es multar por la infracción a la ley de la ley de la alta comercial. Gracias. 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 Gracias.